buenos días gente hermosa bienvenido a nuestro canal de nuevo ando un poco despeinadita me acabo de despertar todavía no me he peinado pero estoy esperando que se me seque el pelo porque me lo voy a lasear este pero vamos a empezar con el vídeo de hoy anso si ahorita estoy aquí en el cuarto de los niños porque bueno ya había empezado pero no he terminado ahorita les voy a enseñar sólo aquí voy a poner un vídeo de cómo estaba el cuarto de los niños i i i y estoy habiendo como está verdad ahorita les voy a enseñar cómo está ahorita así está ahorita este empecé quité la acabo de quitar la cama de camila ese es un jueguito para los niños y aquí está la cuna y aquí puse estos son puros peluches y que eche ahí y ahorita voy a desarmar la cuna y voy a aguardar todas las cosas aquí están todos los libros de los niños porque vendí en la donde iban los libros y el que tenía de juguetes también lo vendí y agarré estos mejor porque no me gustaba que se miraban como no más así como montonados agarre estos para organizar sus cosas y me gusta porque no están bultosos están y están bien bonitos se miran bien bonitos a sotorio no acabó apenas estoy empezando y también me voy a deshacer de ese ese mueblecito ok eso ya me siento para explicarles qué es lo que estoy planeando en hacer ok eso ya ya llevo días estaba pensando en todo esto llevo días pensándolo como les había dicho que los niños ya se iba a venir a su casa a dormir pero no se han venido a dormir este mateo llora camila también no quiere estar aquí y camila se queda si mateo se queda pero con mato no se queda nomás se quedó una noche y después de eso ya no lo pude hacer que se quedara este y a nosotros no nos importa mucho que duerman con nosotros este si a veces no duermo bien porque los tengo aquí pero no nos gusta y no nos importa pues que yo hermano ya sé que a muchos no les gusta pero nosotros si nos gusta nos sentimos más seguro como que ya ves en la noche está está respirando que está haciendo está dormido está despierto y cuando está con nosotros pues ahí los tenemos y los estamos viendo y sintiendo y todo son así este pero eso es preferencia de cada quien pero así total eso dije le estaba diciendo que será y siempre que los niños juegan traen los juguetes a la sala porque después estoy cocinando o cosas doblando la ropa o cosas así y se traen los juguetes y se traen los juguetes y lo de cristiana ya estoy cansada de estar traiendo los juguetes para atrás y para acá para ya para acá para acá y le dije sabes que qué tal que hacemos el cuarto de los niños como su playroom para que ellos ahí ya jueguen con sus juguetes y cosas así y ya no los tenemos que traer para allá y para acá y ya y las o sabes que si es buena idea algo que hay que hacerlo y este eso ordene los cajoncito sobre y ordenamos el amor te voy a enseñar lo voy a armar pero primero voy a desarmar aquí la cuna todavía no estoy segura donde quiero que cada cosa vaya pero no más estoy sacando ahorita y tratando de sacar lo que no se vaya a necesitar y si eso en eso estoy ahorita este los niños todavía están dormidos son las nueve de la mañana y si este a ver a ver qué tanto puedo hacer antes de que se despierten porque luego ya empiezan a pedirse comer y cosas así so antes de seguir con el vídeo no se les olvide suscribirse personal ahí abajo donde dice suscríbase no se les olvide presionar la campanita para que se notifiquen cada vez que subamos un nuevo vídeo y también comenten abajo de dónde nos ven este no se les olvide al final del vídeo si les gustó darle un me gusta un like al vídeo y si eso hay que desarmar la cuna para luego armar este es un jueguecito así y otra razón mayor por la que quiero hacer esto es porque ya quiero que mateo pues ahorita ya está que quiere caminar pero quiero que él solito como que se empuje más y con esto así yo pienso que él solito se va a empujar más porque voy a poner también en el piso voy a poner el más para que por si se cayó algo no le da tanto y se asuste cosas así y para que él solito ande y voy a poner una cámara aquí en el cuarto también para estarlo viendo como por ejemplo si estoy cocinando o algo y quiere estar jugando y voy a poner la cámara para estarlo viendo y si no se vayan vamos a desarmar la cuna y ok eso ya desarme la cuna ya las tengo en bolsas este ya tengo a quien se la quiere eso que bueno porque me gusta pasar las cosas igual como me han pasado a mí este es así ahorita yo voy a empezar creo que voy a mover este mueble acá de este lado así voy a poner el piano allí donde amé y luego lo el juego ese creo de este lado suave a ver qué tal sale yo Gracias por ver el video. Ok, ahora vamos a hacer un desayunito. Unos huevitos con jamón. Buenos días gente hermosa, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Este, no se les olvide comentar de donde nos ven y no se les olvide suscribirte si no seas suscrito y presionen a la campanita para que se notifiquen cada vez que subamos un nuevo video. Este, hoy voy a la, Mateo tiene una cita, si se acuerdan unos videos atrás, les platiqué que, lo que le pasó a Mateo y que le iban a hacer un estudio. So, hoy es el día, llegó, llegó el día y este, ahorita ya vamos en camino para que le hagan los estudios. Este, so, aquí vamos a, sus citas a las nueve de la mañana y este, ya vamos llegando. Esperemos que todo salga bien y, sí, so, nos vemos, hoy es el cumpleaños de mi hermana. Happy birthday, feliz cumpleaños to my sister. Y, sí, so, nos vemos al ratito. Ok, so, ya llegamos y miren a Mateo, ya lo tienen todo conectado. Es casi como, casi le están vieron haciendo un estudio de dormir. Ya está listo, ¿está listo ver a bebé? ¿Le hablamos a papá? Ok, le vamos a hablar a papá, ok. ¿Está bueno? Y grabó a Juan Puey y se la echó a la boca. Ok, so, ya salimos de, la de esta fue muy rápido, fue nomás como una hora al principio. Y, vamos a quedar de Playhouse. Mi papá Playhouse. Al principio me habían dicho que iba a ser como dos o tres horas, pero no, nomás fue una hora. Este, al principio Mateo estaba llorando porque como apagaron las luces. Me dijo, me habían dicho que no lo dejara dormir tanto, que nomás cinco horas. Pero yo no sé por qué se me olvidó y yo estaba pensando que no podía comer. So, yo, en vez de dormir, de que no durmiera, no le estaban, no le di de comer en la mañana. Ah, no, no, porque me confundí, pero, ah. So, sí, este, vinimos a traerles comida a los niños. Y ahorita, ¿a dónde vamos, Camila? A Karami Playhouse. A Target. A Target. Sí. So, este, Camila ha estado pidiendo una casita de muñecas. Hoy, dijo Cristian, ok, ve, cómprasela hoy. Este, ella ha estado aguardando su dinero de, de su cumpleaños y dinero que agarra cuando se viene a trabajar con Cristian. Dijo, sí, se ha estado juntando dinero y cositas así y le dijo, ok, le dije que ella tiene que juntar para agarrar flejas porque sí están medias caritas, pero, o sea, nosotros lo podemos comprar, pero queremos que ella solita empiece como así, a saber cómo guardar su dinero para comprarse algo que ella quiere. So, um, le hacía falta dinero y le dijo Cristian que, ok, que él le iba a dar lo que le faltaba y ahorita le dio el dinero y le dijo, ok, ve y compra tu playhouse. So, vamos a ir a, a comprar el playhouse. So, ahorita nos vemos en Target. Yo creo que lo voy a llevar a Target. Ah, y a ver, que, que, a ver cuál encuentra que le guste. Ok, ahorita nos vemos. Ok, eso, ya llegamos y Mateo agarró este. ¿Qué es Mateo? Mickey Mouse? Sí. Y Camila nos puede decirse si quiere este o aquello. ¿Ese es segura? Ok. Ok, so, Camila, ¿qué pasó con tu Barbie Playhouse? No lo quería, quería esto. ¿So, no agarraste el Barbie Playhouse siempre? No. Estabas ahorrando tu dinero para el Playhouse y mira lo que terminaste agarrando. So, a ver, ¿qué agarraste? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Es como el de cuando, así, las... ¿Veterinario? ¿Veterinario? ¿Ah? ¿The veterinary? ¿La clínica para los animales? Los clínicos. ¿Clínica? Ah, para los animales. Y quiere esto y esto y esto para aquí. ¿El caballo? Sí. Y este va a ser la doctora. ¿La doctora? Sí, y quiere su ropa y quiere esto, quiere sus lentes, quiere una máscara, quiere zapatos. A ver, ¿y el otro de abajo qué es? A ver. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿El gato? No, ¿ese qué es? ¿Cuál es? Sí. ¿Cómo le dices? A ver. ¿Un guinea pig? Una guinea pig. Y este es un pájaro. ¿Un pájaro? Y ese es... Y ese está. Ajá. ¿Y esa de allá qué es? Y este es un caballo. ¿Un caballo? Ajá. ¿Y esa de allá, Camila? ¿Qué es? Este es lo que esto es. Y es un gato. ¿Es un gato? A verlo. Wow, ok. So, sí. So, como saben, a Camila le encantan los animales. Y miró esto y dijo, ¿sabes qué? Mejor no quiero mi playhouse. Mejor quiero esto. Le dije, ok, pues. Le digo, mejor porque la casa de la Barbie estaba bien grandota. Y dije, ay, no, ¿dónde la vamos a poner? Ah, entonces dije, ay, sí, eso está mejor. Y también, miren, aquí el cuarto de los niños. Quitamos la cama y compramos este juguete para los niños. Y aquí es donde se vienen a jugar. Porque de todos modos ya no duermen en su cuarto. Se le dije, ¿sabes qué? Ya estoy cansada de estar sacando los juguetes a la sala y trayéndolos al cuarto. Le digo, mejor hay que vender las camas y hacemos su... Para que jueguen ahí en el cuarto y así ya están a gusto y no estoy... Todavía es nuestro cuarto. Sí, todavía es su cuarto. So, sí, so, así Camila... Mateo está viendo Toy Story ahorita. Quería ver Toy Story. Y mientras voy a hacer aquí con Camila un video porque Camila quiere empezar a hacer sus propios videos de ella como jugando y cosas así. No más que no sabes si hacerlo en inglés o en español, ¿verdad? Tú, a ver, tú pregúntales. ¿Qué le tengo a hacer? ¿Inglés o español? Subscriben. Para que me dicen. Dile, comenten abajo. Díganme si lo debería de ser inglés o español. Comente abajo y díganme si lo hago español o inglés. So, sí, estamos... No sabes si lo quiere hacer en inglés o en español. Pero le digo, a ver qué... A ver qué te sale ahí como tú veas. So, sí. Ahorita ya va a empezar a grabarle para su canal. Sí, cuando suba este video ya tengo su canal listo. Voy a ponerlo abajo para que se los enseñen a sus niños y niñas. Para que empiecen a ver a Camila y a Mateo. Hoy no más va a ser Camila, pero también va a haber videos donde van a estar los dos jugando y cosas así. ¿Ok? So, nos vemos a ratito. ¿Qué es lo que pasa? ¡No, no, no, no! ¿Puedo ver el botón? ¿No? No 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 Buenos días, hoy es otro día y hoy como pudieron ver ya empezamos a hacer mi ejercicio otra vez Aquí en casa, ya son las 11 de la mañana Y ya hice el lunch, le voy a llevar lunch, me voy a bañar primero y luego le voy a llevar a comer a Cristian Ya quiero comer, yo me hice mi licuado, como que anoche Cristian se iba a hacer una marucha o algo Porque aquí está, ahorita me hice mi licuado y ya me voy a meter a bañar Camila se acaba de despertar, le voy a dar algo, yogur o algo Mientras que me baño Y luego los voy a cambiar, les voy a dar algo de comer rapidito para llevarle la comida a Cristian Y sí, ahorita nos vemos ¡Mamá, mamá! Una tolla, una tolla... ¡Mamá... ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mmm! ¡Qué rico, bebé! ¡Mamá! ¡Mmm! ¡Ay, qué rico, mi rey! ¡Mamá! ¡Wow! ¡Mamá! 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 ¡Wow! ¿Sí? ¿Catch? ¡Catch! ¡Wii! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué es qué? ¡Ah! ¡Es Play-Doh! ¡Oh! Una, dos, tres Una, dos, tres Otra vez Una, dos, tres Otra vez Una, dos, tres